hola chicos como están bienvenidos al videito del día de hoy ahora sí chicos me puedo dar el gusto de presumirles mis uñas miren nada más chicas la verdad jamás me imaginé que yo me podía llegar a hacer esto la primera vez que lo hice pues cometí el error de aplicar mucho producto y pues no respete la cutícula y pues me quedaron dentro de lo que cabe me quedaron bien pero pues yo me miraba que donde estaba la cutícula había regado muchísimo entonces esta vez lo hice con mucho cuidado no tocar la cutícula y si la tocaba pues limpiarlo antes de meter las manos a la lámpara esta técnica me funcionó me funcionó de maravilla como quieres hacer algo que te lo propones lo logras les voy a mostrar aquí así es como tenía las uñas pero esta ya tenía una semana y media de dar ese color blanco muy lindo por cierto es de la marca de la mayoría de mis colores en gel son de la marca gelish pero en fin leí muchos 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 buenos reviews acerca de esta marca gelish y entonces ahí fue donde compré esta roja y la blanca es como que me dio más pues como que me dio más confianza agarrar más colores de la misma marca porque la verdad es que como pueden ver estas uñas blancas tienen una semana y media la razón por la que no quise esperar un poquito más fue porque cuando cuando me hice las uñas blancas cometí el error de no haber respetado la cutícula entonces como que se empezaron a levantar un poquito entonces como dije yo ya es hora de cambiármelas vamos a ver este rojo porque este rojo si me lo aplique con mucho cuidado vamos a ver cuánto me dura espero que dure de dos a tres semanas lo que hice fue remover la capa superficial con la lima eléctrica luego yo tenía estos que son como prensa ropas parecen prensa ropa pero son para para quitar la gel o al acrílico de las uñas y pues se me hace más mucho más fácil esta técnica con estos prensa dedos digámosle así se me hace mucho más fácil con esto que con papel aluminio siempre que trato de hacerlo con papel aluminio de hecho lo he tratado anteriormente mucho antes cuando quise de removerme yo misma la gel en la de las uñas se me salía la acetona por los lados y me costaba enrollar los dedos con el papel aluminio entonces yo ya sabía lo tedioso que el papel aluminio para mí no a mí a mí me cuesta porque obviamente no trabajo en un salón de uñas entonces yo por eso compré estos crecen unos prensa ropas pero son para los dedos de sólo compré en ebay también son muy accesibles si lo quieren buscar se llaman miedo no sé no sé cómo lo busqué aquí les voy a dejar como los dos que no me acuerdo cómo fue que los de mí o gel remover algo así bueno entonces el posible por unos 10 minutos y pues decidí esta vez ponerme este color rojo de hecho este color se llama escándalos y es de la marca jale se lo vuelve a repetir el color es un color es un color rojo sexy pues ya saben de que las uñas rojas a mí siempre me han encantado elegí ese tono porque no me podía faltar en mi colección de pinturas de uñas de gel tengo muchos más colores chicos esto es el rojo pues yo estaba loca por probarlo y me tiene súper encantada yo creo que la situación con esto del virus pues estamos viendo un poquito la luz del sol o sea parece que ya pasó lo peor yo solo espero de que pues todo esto se acabe de terminar y me imagino que ustedes también que están en su casa a veces es deprimente estar en la casa no sé sobre todo para las mujeres que tienen dos tres cuatro hijos evan como que ya va agarrando la onda como que ya yo creo que ya le había contado esto en otro vídeo como que él es un poquito más dócil y les cuento que ahora va al baño solito o sea antes antes y me tocaba estarle preguntando cada cinco minutos a veces me decía que sí otras veces que no y así así lo llevaba yo lo llevaba a su tiene el un tiene tiene él un excusadito chiquito de de plástico entonces pues evan ahora él va solo a su baño se sienta se baja sus está usando pull ups porque eso se los baja por algún accidente pues se orina o algo y pues hace sus necesidades sin necesidad que yo le esté preguntando que si quiere ir al baño es un respiro para mí o sea para cualquier mamá es un respiro que tu viejo ya empieza a ser un poquito más independiente pero un poquito no es que ver los niños yo creo que los niños nunca nunca van a dejar de necesitarnos oigan ahí anda chillando también es un escalón más arriba ya que evan va al baño solo cuando levantaba chiquito de meses de hecho de días era bien difícil para mí porque era bien bien llorón bien era era súper llorón y se incomodaba por todo se había que agarrar la maña había que cargarlo de ay no es que la verdad la verdad si le soy honesta y evan chiquito si me sacó canas verdes pero después a los meses un mes dos mes tres meses cuatro meses seis meses al año también también no se crean era bien inquieto lloraba pero ahora a los cuatro años estoy respirando un poco más yo creo que a los cinco o seis siete todavía va a ser mucho mejor mente no nos estamos siguiendo a dormir a las una dos de la mañana ya como que estamos volviendo a al mismo horario de antes nos vamos a dormir como a las diez diez y media ya estamos como volviendo a la normalidad en cuanto todo esto termine y retiene no tenga que volver a trabajar este pues él es el que va a sufrir porque nos estamos acostumbrando a un horario que pues no es no es el horario normal y él pues tiene que ir a trabajar cuando ya se pueda ya cuando todo esto termine lo de la lo de lo del encierro ya podamos salir a la calle él pueda ir a trabajar a su oficina él es el que va a sufrir más pero ya nos estamos volviendo a adaptar otra vez al mismo horario de antes nos vemos mañana en la mañanita yo solamente les quería presumir mis uñas que miren ya estoy aprendiendo me encanta pero chicos ya regresé hoy es martes por la mañana el día de hoy se me quise arreglar me puse mis extensiones y pues el cabello no me lo quise dejar así con muchas ondas y me estoy tomando mi café también y la razón por la que estamos aquí es aquí porque tiene una conferencia en la computadora y pues no podemos estar haciendo mucho ruido en fin quiero hablarles de algo algo que me que como dicen en colombia me venía respirando en la nuca y es que no sé si ustedes se recuerdan de que yo trabajo para una empresa que se llama dossier una empresa que hace perfumes la primera vez que ellos me contrataron fue el año pasado para diciembre les voy a decir porque les voy a decir porque voy a hablar de este tema y es porque hay muchas personas que están comprando los perfumes y resulta que no los están enviando algunas personas dicen que no contesta otras personas dicen que las bloquean en fin pues es la información que me llega a mí no estoy segura de eso saben que voy a quitar esto pues hay algunas especulaciones que la empresa está no está enviando los perfumes pero que te cobran los perfumes pero no te los envían después es un problema en el cual yo no tengo control sobre esto pero si les puedo platicar un poco de esto cómo funciona yo misma me contacté ayer con la persona que nos que contacta a los a las personas que tienen canales a por decirlo influencer a mí no me gusta llamarme influencer chicos porque como yo siento que hay cosas que yo hago que no necesariamente quiero imponerles a ustedes que hagan por eso a mí no me gusta llamarme influencer porque pues hay cosas que no necesariamente yo quiero que ustedes hagan sino que yo las hago doy mi experiencia y ellas el que quiera hacerlo que lo haga si le conviene hagan si acaso les les gusta o eso es lo que quieren pero los vídeos es más que todo para contar algunas experiencias pasadas relacionadas con algún tipo de procedimiento o de lo que sea de viajes y así bueno pues esta persona que se llama michael colton y es el que se dedica a reclutar influencers por llamarlo así esta fue la persona que a mí me contactó el primer correo que yo recibí de ellos cuando me dijeron de la compañía dossier yo no tenía idea la compañía no nunca la había escuchado nunca la había visto por ningún lado entonces lo que yo hice fue investigar a la compañía busqué su instagram su página oficial en instagram su página oficial en facebook me metí al instagram de la empresa para ver los comentarios de las personas si era de verdad una una compañía seria qué tan bueno eran los perfumes yo no quería recomendar un perfume que a mí en lo personal no me fuese a gustar mire muchos buenos reviews ahora mismo a lo mejor la gente está muy enojadísima porque algo está pasando con los envíos yo acepté la colaboración con ellos me enviaron los perfumes cuando los probé la verdad que me sorprendió la calidad de los perfumes esta fue la primera vez que yo trabajé con ellos no hubo ningún problema nadie me dijo él se los ordené y no me llegaron abre la ventana aquí pero bueno pero resulta de que ahora tengo algunas personas mandándome mensajes privados en instagram de hecho tengo una amiga somos amigas desde hace muchísimos años ella me mandó un mensaje a mi teléfono y me dijo mira fíjate que agarra el agarre los perfumes de los que vos recomiendas me dice y no me ha llegado y contacté a la compañía y no sé qué lo primero que me hizo menos la mente fue por lo del kobe 19 hay un atraso en los envíos y pues eso yo también lo he estado experimentando en ebay y en amazon porque ustedes saben de que yo compro todas mis cosas por ejemplo todo lo que compré para hacerme mis uñas en mi casa todo eso yo lo compré online lo compré en ebay una parte y otra parte la compré en amazon y también hubieron retrasos bueno pero ayer leyendo los comentarios alguien me dijo elsa esta compañía puede que esta compañía es estafadora éste está segura de que es una compañía real y yo les digo yo he trabajado con esta compañía de a dos veces y no es como que hay si 20 te mando los perfumes y ya o sea hacemos contrato el contrato es por cada vídeo que hacemos hacemos un contrato diferente y hasta la fecha es una empresa muy seria lo que ellos me prometen lo cumplen le mandé un correo a michael colton ayer y entonces me contestó y pues básicamente me dijo lo mismo que le estoy diciendo me dijo debido al problema de la pandemia tenemos un retraso no sé si ustedes recuerdan que yo les mencioné que estos perfumes no son hechos en eeuu estos perfumes son hechos en francia por lo tanto tienen que hacer envío de francia para eeuu europa fue uno de los continentes que el virus atacó fuertemente entonces entiendo que también haya habido problema en estar mandando más mercadería aparte también de que la tienda está localizada en nueva york y nueva york es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de esta pandemia entonces por lo tanto entonces ellos están teniendo problemas en los envíos por eso también están cortos de fragancias entonces ellos tienen que también que reabastecer sus productos entonces los productos vienen de francia algunas personas estaban enojadas porque si no tienen el perfume tal tal porque lo venden o sea porque me cargan a mi tarjeta y después me lo van me dicen de que no lo tienen de que tienen que pedirlos hasta francia y yo los entiendo perfectamente porque a mí también me choca esperar también también tampoco me gusta esperar tanto por un productor máximo una semana yo creo que le doy ese es el inconveniente que está teniendo esta compañía según lo que me dijo esta persona que es el que recluta a las personas que quieren hacer colaboraciones con ellos entonces yo lo que les puedo decir es y es lo mismo que yo les he dicho creo que le dije a mi amiga es lo mismo que les digo a cualquier persona que me sigue a mí me dice mira fíjate que el perfume lo compré hace un mes y no me ha llegado bueno otra cosa que ustedes pueden hacer es si el perfume no te llegó y ya contactaste a la a la empresa y la empresa te contestó y todavía no te lo envían o la empresa te ignora y no te contacta de hecho puede ser un paréntesis aquí una de las cosas que me dijo este señor que trabaja para esta compañía me dijo de que están haciendo todo lo posible pero que debido al comín 19 que están viendo todos esos retrasos con los productos pero que ellos tienen atención al cliente y ellos están respondiendo a los emails eso es lo que me dijo él pero algunas personas dicen de que no les están respondiendo en fin si no te respondieron los mensajes y han pasado mucho tiempo y tu perfume no ha llegado lo que yo haría es supongamos de que yo ya compré los perfumes y que nunca llegaron y que la compañía nunca me responde quizás están corto de personal quizás no tienen el perfume que ordenaste como último recurso yo llamo a mí a mi tarjeta yo amo mi banco por ejemplo digamos que tengo una tarjeta de cheizo yo llamo a mi banco les explico el problema les digo mire compré esto tal fecha tal día porque cuando compras los perfumes online la tienda es online así que necesitas una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito si tu producto nunca llegó llamas al banco y dices que quiere el reverse de transacción eso es lo que yo he hecho antes de hecho tengo que hacerlo porque compré unas cosas en ebay y nunca me llegaron y la persona ni siquiera me contesta y tengo que revertir esa transacción también cuando yo hago compras online yo no me preocupo tanto porque las tarjetas de crédito están están protegidas por cualquier tipo de scam o alguien que te quiere estafar ese sería mi consejo ya como último recuerdo si de verdad no te contestan los mensajes no te llegó el perfume pero si te lo cobraron pero nunca llegó y nunca te contestan llama tu banco y que te realicen tu dinero eso es lo que yo haría y les digo que yo ya lo he hecho varias veces con algunos productos que yo compro quizás no en dosier porque dosier me los envían ni gratis porque yo trabajo para ellos ellos me los envían aquí a mi casa y como les digo a veces uno llega primero y el otro llegas como hasta la semana y me los dejan afuera de la casa por eso es que hay como que tener mucho cuidado cuando están llegando los paquetes y la razón por lo que me los dejan afuera de la casa es porque nuestra box mail nuestra caja de correo el correo donde meten todos los colores las cartas así esa pues se llena con nada y nada o sea si viene un paquete medio grandecito y llega ahí y los perfumes llegan el mismo día entonces los perfumes van a tener que dejarlos afuera pero si tienes una caja de correo más o menos grande pues eso no no te va a ocurrir a vos si ya tienes más de un mes esperando por los perfumes y ellos no te contestan ni dan la cara reverse the transaction revertir la transacción eso es lo que yo haría y pues como les digo no está en mis manos porque yo no trabajo directamente en la compañía yo no hago los envíos yo no me doy cuenta cuántas personas compran diario pero sí sé que es un volumen muy alto de personas que compran estos perfumes estos estos perfumes son bastante apetecidos por las personas porque pues son económicos y huelen muy similar a perfumes de alta gama por eso es la razón que la gente los compra es cosa de demanda y ofertas y ellos tienen que reabastecer otra vez y como vienen de francia pues entonces parece que tienen problemas en eso es lo primero que se me viene a la mente yo a mí entonces chicos yo aquí voy a cerrar este vídeo voy a poner meditar este vídeo para poder hacerlo subir hoy martes les deseo de todo corazón que se encuentren muy bien les deseo todo lo mejor del mundo muchos besos abrazos cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye